De este evento esperamos sacar el campeón del área de aquí de Tegucigalpa, la zona de Tegucigalpa, para poder continuar en los Juegos Nacionales, donde estaremos todos los colegios involucrados de distintas regiones. La misión de todo este trabajo al final es poder llevar un equipo que represente a Honduras y pues gracias a Dios por la labor que estamos realizando ahorita y la oportunidad que nos da el comisionado Mario Moncada, pues está desarrollando el balonmano en varios institutos a nivel nacional. Yo es primera vez que juego balonmano y gracias a Condeport tuve toda la oportunidad de enamorarme de este deporte, que ha sido una experiencia muy linda y espero que siga adelante. Es mi primera vez en un campeonato, la verdad, y me ha gustado mucho. Pues para la federación es muy grato estar realizando este evento con apoyo de otras instituciones del estado para fomentar, masificar y que más jóvenes practiquen la disciplina del balonmano a nivel nacional.